Jugar contra estrellas como las de la generación más fuerte de Colombia es para nosotros siempre una ilusión. Ver a ídolos como Valderrama, Higuita, Tren Valencia, entre otras, es espectacular. Estamos todos con ganas de juntar a los cracks también y venir con ilusión de ayudar a la liga a ver un buen partido. Jugadores de la selección, muchos jugaron en mi equipo en El Oporto. Hablo de James Rodríguez, hablo de Falcao, de Jackson Martínez, el cha-cha-cha, y creo que son jugadores que hablan por su currículum, han hecho en El Oporto una transición muy buena para el fútbol europeo y creo que ayudaron mucho también a mi equipo a El Oporto a ganar los títulos que ganó, como la Liga Europa, como también estar siempre en la Champions League y creo que son todavía jugadores importantes en la selección, tanto estoy hablando de James y de Jackson Martínez no tanto porque creo que la lesión ya no le deja jugar bien y pero siempre Falcao es uno de los jugadores referencia y también James Rodríguez. Colombia es siempre la selección que es querida por mucha gente por su fútbol positivo y creo que si esos jugadores que son como James Falcao, entre otros, si llegan bien al Mundial podemos ver una selección de Colombia como la que tuvieron en el 94, que era una selección muy fuerte con la ilusión de llegar a pasar la fase de grupos que es lo más importante para después poder pelear por algo más y creo que Colombia con la selección que tiene ya ha demostrado que tiene mucha calidad y vamos a ver, el Mundial es imprevisible, ojalá Colombia tenga y pueda escribir una página de oro en este Mundial. Todo lo que es cosas buenas de los países hay que saber, uno cuando llega al país adaptarse, sabe la cultura, Shakira creo que es una cantante que siempre escuché, es una cantante que sigue todos los años inventando algo diferente y está siempre de moda, por eso es una referencia y enhorabuena por Shakira que sea aquí de la zona.